Falleció a los 61 años el premio Nobel de la Paz y disidente, allí lo tenemos en esta imagen, Luis Yaobo. El disidente falleció como consecuencia de una falla multiorgánica aquejado por un cáncer terminal de hígado. Se encontraba hospitalizado en libertad condicional tras haber pasado 11 años en la cárcel donde purgaba una pena por su versión. El destacado intelectual, uno de los rostros más conocidos de las manifestaciones, había indicado su voluntad de ser tratado en el exterior. Y especialistas alemanes y estadounidenses que pudieron revisarlo este último fin de semana indicaron que se encontraba en condiciones de realizar el viaje, pero las autoridades le negaron el permiso.